Ok, tenemos como invitado de honor a Ramla Hundiama, un aplauso por favor. Ok, cerramos las cuerdas por favor. El tema de hoy, el tema de hoy, suegras versus nuevas, tema que creo que gracias a Dios no es real, pero hipotéticamente vamos a hablar por si acaso se enteraron de algo de eso que pasa con los vecinos. Gran orador, gran educador, una persona que dejó una huella muy bonita y sigue dejando a los 120 años en el pueblo israelí con sus enseñanzas, consejos. Y para no perder más tiempo, vamos a escuchar de Ramla Hundiama, unos consejos para el concepto hablado. En la relación entre suegras y nuevas. Gracias. 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 Un saludo a todos... Dab fin para todos. Salud, ¿verdad? A National Republican Entonces la opción, se wellness Certainly porque El Ej Isn featith No solo ¿Qué es el chaní? ¿Qué es el chaní? ¿Lámonos aquí le vale? ¿A mí el chaní? ¿Quién es el chaní? ¿Quién es el chaní? ¿Quién es el chaní? ¿Quién es el chaní? ¡Sí! Ok, voy a dar un poquito a los que no escucharon de la producción simultánea Dice Rabdiyaman Una frase de nuestros sabios que de la misma forma que las caras de la gente son distintas una a la otra así la forma de pensar de nosotros es distinta una a la otra Cada uno tiene su forma de ver el mundo y su forma de analizarlo Un punto que nos diferencia del reino animal es que el humano convive con los demás intenta entender intenta aceptar a la gente aunque no van con tu perfil con tu forma de ser El Rab hablando de la relación en el local dice así ocurre muchas veces que en las casas el esposo tiene mucho trabajo durante el día llega a la casa cansado y lo que más necesita es recibir ese hola al llegar su ilusión es que llegando a la casa le van a recibir bonito pero como ya escucharon cuando llega a la casa su saludo aunque sea ameno y bonito de rebote recibe un saludo frío y un poco así seco y la respuesta de la esposa es estoy enojada y el motivo del enojo son externos con un teléfono que habló con su mamá con los niños otro motivo y él se pregunta ¿y por qué a mí me castigan con ese saludo amargo? y yo no hice nada la respuesta de la mujer al Rabino ¿cuál es? es que no le puedo sonreír estoy molesta le dice pero igual él no tiene la culpa la pregunta de la mujer siempre ¿cuál es? ¿y qué quieres? fíjate fíjate así no puedo vivir si no dice el Rabino si intenta haz un esfuerzo aunque no te salga hazlo el esposo al ver la respuesta el saludo frío automáticamente ¿qué hace? se va se aísla se sienta a leer o lo que sea porque ya no hay con quien hablar y al rato llega la prima querida de la esposa a la casa le saludo con ella como es de repente si hay fuerza de repente no hay enojo de repente todo anda bien dice pregunta el Rabino ¿ese ejemplo que traigo ocurre también aquí en México? dice el Rabino la frase de nuestros sabios es hombre y mujer que tienen que Zahú que Zahú la traducción literal Zahú méritos Dios morará con ellos dice el Rab la traducción de la palabra Zahú a méritos no es la ideal y no es la correcta Zahú significa de la palabra Zah Zah es fino puro limpio 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 ¿está vos? en el no yo sé en el no yo sé es como se que la la parte limpia de cada uno ¿a qué se refiere? cuando las parejas afinaron purificaron sus cualidades ahí Dios puede morar entre ellos dice el Rab como regla una parejas que son iguales nunca nunca no pueden no pueden no pueden juntos no coinciden ¿por qué? si los dos son enojones nerviosos ¿cómo es? ¿cómo está el hogar? si los dos gritan ¿cómo está el hogar? si los dos son calladitos y no se expresan ¿cómo se ve el hogar? y ese es el rabio mejor traje ejemplos negativos también hay ejemplos positivos si los dos son igual de expertos en educación ¿es bueno o malo? ¿por qué malo? porque cada uno cree que él sabe más que el otro entonces van a pelear no hay forma que la pareja pueda embonar si no son diferentes en electricidad positivo y negativo es el que prende en los imanes los imanes los imanes tienen que ser opuestos para que se peguen sobre una hoja negra no se puede escribir con un plumón negro un plumón negro sobre una hoja blanca cuando somos diferentes es cuando se logra hacer la pareja ideal David dice el rabino es más si te doy el esposo ideal que tú quieres con todas las condiciones que pongas ¿cuál son? que sea inteligente que sea bueno que sea humilde y que todo lo que yo le pida me diga sí, que no discuta, dice Ra, pues tendrías el peor esposo del mundo, porque alguien que no opina, alguien que no habla, alguien que no tiene ni voz ni voto, uno, falta un poco de acción en la casa, dos, tú misma después de unos días dirás que es de este tonto que tengo en la casa, que sí tenga inteligencia, que sí tenga su idea, pero vaya a lo que yo quiero, no existen esas cosas, ni en México, ni en ninguna parte. ¡Gracias! 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 Amén 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 Con Jama Abí 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 De ombre Ah, ah, ah E mine, A mine, My mine, a mine ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Dice el rab, a las juegas, cuando te preguntaron, oye, ¿por qué escogiste o por qué acercaste a esta chica que se casa con tu hijo? Es muy jovencita. La respuesta cual era, es que es muy madura. Y cuando ella se casó y te metes en su vida, ¿qué dices? Es que es muy niña. Como decídete, ¿es madura o es niña? Mejor dice el rab, madura tú. Y la palabra madurar en hebreo, viene de la misma raíz de sobreponerse. Es decir, controlarse, superarse. Si quieres, liot boger, tis bagger. ¿Y en qué consiste eso? En cerrar la boca cuando quieres decir algo. Dice el rab, ya casé trece hijos. Dos de ellos viven fuera de la ciudad, once relativamente cerca. Dice el rabino, no saben que es fácil para mí la relación con los dos que viven lejos. Porque, porque al estar lejos no veo errores en la educación, errores en el hogar. No veo problemas, no los veo. Y eso es bueno o malo. Porque los once que viven cerca, al yo ver los problemas que estos tienen, se hace difícil callar. Pero, nos callamos, nos mordemos la lengua y nos callamos. Y cuando sé que soy un buen suegro, que somos buenos suegros, cuando veo a mis nueras entrando a mi casa, abriendo el rectil, preparándose un huevo duro, haciendo comida, sintiéndose como en casa. Lo hacen, porque lo logramos, logramos callarnos y obtuvimos nueras que se sienten como en casa. Dice el rabino, ocurre muchas veces, que el niño quiere algo de su mamá. Se lo pide y se lo pide, y la mamá por sus razones se lo niega. ¿Reacción normal de una abuela que presenta, que presencia a esa escena? ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¿Qué pasa? Incluso se lo puede ella ir y dar. ¿Qué creerá la suegra o la abuela? La estoy ayudando, educar. Y en verdad, ¿qué está causando? Causa que el niño concluya. Mami mala, abuela buena. Mami mala, su suegra es buena. Y estamos haciendo un daño. ¿Cuántas veces, si le das un chocolate al niño, que es un acto normal y bonito, estás estropeando un castigo que la mamá decidió darle hoy? Hoy no vas a comer, porque comiste muchas chucherías y por eso no comiste la comida. Y vienes y se lo das. Estás haciendo un daño. ¿Cuántas veces, dice el rato, en Roma general, yo no doy nada a ningún niño antes de juntar a la mamá. Y si es alérgico a esa cosa... A ver, dice el rato. El niño se porta mal y tú decides no castigar. Y viene la suegra, la abuela y dice, pues castiga a ella. Dice el rato, ¿y tú qué sabes? A lo mejor el niño ya recibió hoy X cantidad de castigos. Que la mamá decide, ok, uno más y ya va a ser peor. Ahorita no. Mañana llegará el papá. Conclusión. Nos metemos a veces en temas donde no cabemos. Jugando con las palabras, dice el rato. En yidish, la palabra suegra, suegra y la palabra silencio, riman y casi son iguales. Como dando un consejo, suegra, caíte. Un aplauso. Finaliza el rato diciendo, para compensar, también las nueras tienen que saber. Tu suegra es la mamá de tu esposo, la cual le educó por más de 20 años. Es difícil para ella ver cómo después de una educación de 20 años o más, llega una jovencita, le conquista y le cambia. Tu suegra no necesariamente debe de ser tu enemiga. Con cabeza, con inteligencia, aprendamos a recibir al diferente a nosotros, arreglarnos con él y convertir la relación de nuera con suegra en una relación como de una hija con su mamá. Muchas gracias a la mamá, a su contribuente. Los viejos, los dos son buenos. Gracias.